¿Qué es la Junta de Coordinación? Que hemos hecho un proceso a través del cual la propia comisión desahogará esta iniciativa preferente. No es que no haya un acuerdo, de hecho ya hay un acuerdo para que en las próximas horas se instale la comisión, ya hay un acuerdo que calendariza los trabajos de la comisión y el proceso a través del cual se habrá de desahogar el trabajo para el dictamen de la iniciativa preferente y de todas las iniciativas en materia laboral de las que tenga conocimiento esta Cámara de Diputados. Aún no tenemos la integración final, en las próximas horas se los daremos a conocer. Se fija que bajo el entendido que el día de mañana estemos votando la integración de esta Comisión de Trabajo y Prevención Social sea el próximo viernes en el que se proceda su instalación, es decir, que tenga la naturaleza de urgente para poder instalar. Una vez desahogado lo anterior, se tiene una semana hasta el viernes 21 de septiembre a las 15 horas para que la comisión reciba dos tipos de listas. La primera es todas las coincidencias por parte de los grupos parlamentarios. La segunda, las reservas en las que se haga alguna propuesta de modificación o adición conforme al procedimiento. Una vez concluido esto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social tendrá antes del 26 de septiembre que tener discutido y votado en el Pleno de la propia Comisión el dictamen correspondiente. Esto con la intención de que en la sesión del jueves 27 de septiembre se pueda llevar al Pleno el dictamen. ¡Gracias! ¡Gracias!